ok el sistema de acoplamiento está compuesto por 12 pies 12 pícecitos lo primero que vamos a tener es el cable eléctrico en este caso es este negro que está aquí se llama electric cable le va a decir la palabra clave está aquí no crack no cut no exposed wires y agrega la manguera de color azul se llama service line le dice dice que no crack no lee con hose y no leaks con copping copping es esa conexión y también de este lado en este caso está aquí no lee con copping a ese que no crack no lee con hojas y no lee con copping número 3 emergency line es la manguera de color rojo dice que no crack no lee con hojas y no lee con copping aquí y también tocando en el lado del trailer no lee con copping siguiente número 4 glad hand seal es la manopla eso que está ahí pero está conectado aquí en el trailer glad hand seal le dice la palabra clave está ese y no crack no crack no lee con copping no crack no leaks rober no broken eso tiene una junta que no debe estar roca rober no Brock luego le dice hoses en cable no touching cable no tango tanto la manguera como los cables no deben estar tocando la parrilla este está tocando pero está desconectado ahora número 6 april es el piso del trailer le dice el Tyson Unicron no rust, no iliga huele, no iliga gold de ahí nos vamos al freewheel, que es la quinta rueda Tyson Unicron no gas between apron and freewheel o el grease on a skip plate debajo de esa quinta rueda hay una plataforma que se llama platform, eso que aguanta la quinta rueda dice Tyson Unicron no iliga huele, no missing board luego vienen los mounting board, que son esos tornillos que usted ve ahí arriba y abajo, que dice mounting board, tie secure to the front no rust, no missing board arriba tengo la manigueta, que se llama handle y le dice tie secure no crano bend, push all the way in ya por último nos vamos a la parte de detrás y aquí abajo vamos a encontrar ahí en medio de la quinta rueda está el kingpin ese que está atrás, kingpin, tie secure no crack, no bend, no iliga huele y enfrente de él está la kingyo, que es la muela que lo cierra la kingyo, tie secure no crack, lock around the kingpin y ahí termina lo que es el sistema de acoplamiento y ahí termina lo que es el sistema de acoplamiento